Bueno Ariel, aquí presentes en Buchardo, en representación de Italo en estos 118 aniversarios. Bueno, sí, la verdad que acompañando a Antonella acá en estos 118 años de esta querida localidad de Buchardo, que somos pueblos muy cercanos, muy vecinos, compartimos muchas cosas, así que bueno, haciéndole el aguante y festejando este cumpleaños de la localidad. Han inaugurado esta importante obra aquí en la calle Sarmiento, en el barrio Norte. ¿Cómo te has encontrado en la localidad con estas nuevas obras? Bueno, yo creo que la iniciativa de Martín en la Secretaría de Obras Públicas, la verdad que a todo el sur del Departamento General Roca, yo creo que a cada uno de los que hemos visitado ese ministerio, nos ha bajado obras que le ha cambiado la calidad de vida a la gente. Así que bueno, la verdad felicitarlos por cómo lo han trabajado, como lo han hecho también con muchísima mano de obra local, todas esas mujeres que veíamos recién en la igualdad, en lo que tanto se está trabajando, así que la verdad que me pone muy contento por Anto. Y bueno, nada, creo que hay que seguir, como lo dijo Martín en el video, yo creo que hay obras importantes, creo que hemos tenido una etapa muy federal desde Nación, así que bueno, la verdad que a todos los pueblos del Departamento, como el nuestro, como Italo, como Villa Huidobro, uno las recorre y ha visto este tipo de obras, así que yo creo que todo aquel que se acercó y gestionó, como dijo Antonella, tuvo su fruto. También estas gestiones tuvieron que ver con este apoyo que se han generado entre todas las localidades de aquí del sur para generar y llegar a esta nación y lograr estos importantes proyectos que hoy en día ya se están materializando en muchos lugares, también en Italo. Sí, 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 la verdad que sí, fue muy lindo el compartir, el aprender, creo que todos arrancamos en el 2019 y creo que también lo virtual con la pandemia adelantó muchísimo eso, así que bueno, se trabajó muy bien, se aprendió y yo creo que es algo que ya hoy quedó muy establecido, nosotros estamos en un nuevo programa, otro Argentina hace, de 65 millones de pesos para una obra de oquinada muy importante en la localidad, así que ya culminamos la primera, la del cordón cuneta, así que bueno, nada, contentos y ojalá sigan viniendo estas obras para el sur que tanto lo necesiten. Bueno, muchísimas gracias Ariel. No, muchas gracias a ustedes y bueno, un feliz cumpleaños a toda la gente de Buchardo que realmente se lo merece.